Hola, ¿cómo están? Buenos días, inicia fin de semana, condiciones todavía muy estables. En el país el viento sigue moderado, sobre todo en la parte norte, la posibilidad de precipitación se prevé en zonas montañosas, sobre todo del Caribe. Es ahí en donde sí podrían ocurrir algunas lluvias, sobre todo, reitero, en zonas altas el viento va a seguir modificando su velocidad y esto se va a reflejar principalmente en la parte norte del país. Pero de forma general se prevén todavía tardes cálidas. En el caso de San José, la temperatura más alta para hoy por la tarde estará alcanzando precisamente los 29 grados. Esta mañana con 17 para iniciar el día, un 30% de posibilidad de lluvia. ¿Y qué pasa para el fin de semana? Hoy, algunos subastos nada más, aislados en una posibilidad muy baja de apenas un 30% y cae por la noche, baja la temperatura también, nos quedamos con cielo medio nublado. Mañana es justo ese el pronóstico, apenas un 20% de posibilidad de lluvia, 28 grados la temperatura máxima, el cielo soleado. Domingo, lunes, la posibilidad de lluvia va a ser de un 40%, pero son condiciones que van a ir modificándose después del martes. Para el próximo miércoles, el cielo soleado y vuelve a bajar, así que será una variable importante en la jornada de los siguientes cinco días. Esos cinco días, las temperaturas dejando ambiente cálido en San José, 26, 27 grados, 28 o si acaso 29 el próximo miércoles. Altas temperaturas en partes del Pacífico Norte, en donde no despertamos que haya algunos chubascos. En Cartago, 14 grados temprano, 25 por la tarde, 33, 34, repiten para Liberia hoy, con cielo soleado. Y en el Caribe, 20 a 27 grados, Turrialba, Guapiles, precisamente es acá, en donde hace unos momentos señalábamos la presencia de algunos chubascos que no se descartan, sobre todo en zonas montañosas. Así comienza el fin de semana, es un buen comienzo. Hay más información, quédense con nosotros. Buenos días.